Hola, buenos días. Soy Alan García Faula, estudiante del primer año del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad Miguel Hernández de Enrique. Este es mi trabajo de Psicología y el tema a tratar es la discriminación y exclusión laboral en la comunidad LGBT. A continuación, os voy a presentar una pequeña introducción acerca sobre el tema a tratar. Se dice que en los mercados de trabajo han estado acompañados de mecanismos que discriminan y se griegan a ciertos grupos de sociedad por su orientación sexual sin importar las capacidades y potenciales de los individuos. Se dice que el miedo a las burlas o a los comentarios fuera de lugar a dejar de ser valorado por sus cualidades profesionales es de un 72% de la comunidad LGBT. Que aún nos ha dado el paso de salir del armario en su trabajo por dichas burlas o comentarios, aunque ya lo han hecho en otro ámbito de su vida. A continuación, os voy a presentar los objetivos del tema. Como en primer punto tenemos capacitar a las personas funcionarias en temas pertinentes a LGBT. ¿Qué queremos decir con esto? Que debemos de fomentar a personas o ingresar o darle charlas o hablarles acerca del tema para que estén informados que tanto como ellos como tantos como ellos como las demás personas por tener una orientación sexual diferente tienen los mismos derechos que todos. Como segundo tenemos, velar por la aplicación del lenguaje e inclusión de la institución. ¿Qué queremos decir? Que debemos de ser respetuosos y ser tolerantes a la manera de hablar si nos encontramos en un caso. Nos encontramos alguien que sea del colectivo o tenga una orientación sexual diferente a las demás. En plan, no hablar fuera de lugar ni decir cosas fuera de concepto que a esa persona le puedan tratar o tratarlas con diminutivos. O como otro punto tenemos, desarrollo de alianzas contra las organizaciones respetuosas a los derechos de la persona LGBT. ¿Qué significa esto? Que debemos estar aliados o como he dicho anterior en el punto anterior, tener tolerancia hacia las personas que tienen una diferencia en su orientación sexual. Y como último tenemos, fomentar la diversidad afectiva, que es algo que lo he venido diciendo en los puntos anteriores, que es tratar a las personas por iguales, aunque tenga una orientación sexual diferente a los demás. A continuación, vamos a hablar sobre el desarrollo del tema o cuerpo del tema, dando una explicación más breve y con más contexto. Se dice que la discriminación y exclusión laboral por orientación sexual varía para hombres homosexuales y mujeres lesbianas, personas bisexuales y pan-generistas. Es decir, esta función de la identidad, construcción o manifestación corporal en la sexualidad. Todas las personas tenemos derecho al trabajo, por ende, la orientación sexual y identidad de género no debería condicionarse en algunos sobre su capacidad y desempeño de una persona a su cargo. Lamentablemente, la discriminación y exclusión laboral en la comunidad LGBT es un hecho que limita el crecimiento profesional de millones de personas alrededor del mundo y que lo condiciona muchas veces a temor por ser señalado. En los vínculos laborales, esta situación se presenta como un problema social contemporáneo que nace por falta de aceptación de diversidad sexual y se contrapone con los patrones culturales patriarcales y homofóbicos. Es lo que hemos venido diciendo anteriormente, que lamentablemente la discriminación es un hecho que limita al crecimiento profesional de millones de personas, ya que nos estamos caracterizando por su orientación sexual y no por su potencial que tendrá esa persona al momento de ejercer su puesto de trabajo. En el sentido, los procesos de discriminación contra la población LGBT ocasionan que las relaciones sociales de dicha comunidad se establezcan dentro del parámetro de desigualdad, incluso en los mercados laborales, afectando la calidad de vida de los mismos, en los cuales desemboca el no reconocimiento como sujetos laborales y diversos de dicha población. Aquí estamos diciendo sobre que muchas personas, por no ser incluidos en el sistema laboral, en el sistema laboral, en su puesto de trabajo, se ven afectados a su calidad de vida. Se ven como un poco, en decir, rechazados ante la sociedad, ante las demás personas por ser o por ser o por tener una orientación sexual diferente. Que para practicar cualquier tipo de discriminación a la comunidad LGBT es un atentado contra los derechos humanos de la igualdad. Que puesto todo esto merecemos un trato digno y vivir sin violencia. Que se conoce, como ya sabéis, que la comunidad LGBT se conoce como el colectivo que se identifican más como gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, y eso. Y cada día que va pasando, se va luchando contra la discriminación en la comunidad. Es un deber de que todos deberíamos estar unidos y que se debería hacer un reconocimiento a los derechos humanos. A continuación, voy a presentar mi conclusión acerca del tema. Mi conclusión sería que deberíamos promover y fomentar la toma de conciencia sobre la responsabilidad social, empresarial e inclusión laboral en población LGBTI como personas con derechos que generan impacto interno y externo en las organizaciones. Que quiere decir eso, que quiere decir con todo esto, que deberíamos de ser exclusivo al momento de seleccionar o al momento de tratar con una persona. Que no deberíamos dejarla a un lado ni rechazarla por su orientación sexual, como lo he venido diciendo en los puntos anteriores. Porque tú no sabes qué capacidades, qué cualidades podrá tener esa persona, que a lo mejor otra persona no lo tenga. Entonces deberíamos de ser más tolerante y aceptar más a dichas personas. Nada, esto ha sido mi presentación y gracias.